de un integrante joven que son los internos, los pasantes, son los jóvenes que tienen que terminar su aprendizaje precisamente con prácticas, con presencia social en las diferentes instancias, no sólo son centros de salud, sino son también hospitales que tienen esa posibilidad de recibirlos. Esto es, por lo tanto, una necesidad académica que en principio no se puede cancelar porque es en el momento que el médico, el médico casi, casi por recibirse, de hecho ocupan ese tiempo para preparar su examen y desde luego recibir en ciertos lugares cursos preparativos para ello. Pero en este caso concreto hubo una situación, como ustedes saben, o cuando menos es lo que en los medios se conoce de violencia, de violencia que hirió, que hirieron a bala a un paciente y este entró ahí en ese lugar y estaba presente el médico pasante y por lo tanto tomó cartas en el asunto y desde luego estaba en cuidado cuando posteriormente ingresó un grupo armado, no sé si son dos o tres, pero el caso es de que para tal vez para continuar con su acción violenta, con pistola también y en ese momento fue que hirieron y falleció lamentablemente el pasante. Esto desde luego, como lo termino diciendo, pues lo estamos viendo, no es oportuno, no es aconsejable el que se suspenda ese proceso de formación tan importante que tienen los médicos jóvenes que están a punto de recibirse. Pero sin embargo, pues revisan las condiciones de seguridad y desde luego no podemos, igual que con los especialistas, igual con los médicos generales, dejar a un lado los sitios que no tengan, más lejanos o que tengan condiciones no del todo seguras. Esto del todo seguras, pues está igual de vigilado y de atendido y desde luego es responsabilidad del gobierno que lo está cumpliendo en todos los sentidos, sean médicos, sean cualquier trabajador y cualquier mexicano debe estar en esa seguridad.